El Samurái al bate, viene al lanzamiento, está sacando batazo largo, a lo profundo, ¡Hong Rong! Mi pasión es la pelota, pero tuve que sentarme, mi pasión es la pelota, pero tuve que sentarme, a escribir una canción, muy bonita para ti, a escribir una canción, muy bonita para ti, en ella yo te expreso, a por todo lo que siento, y para que tú sepas, lo que siento en el corazón. Hombrón de amor, la mujer que a mí me inspira, Hombrón de amor, la que siempre me domina, Hombrón de amor, eres tú mi medicina, Hombrón de amor, cuando llego a la primera, es un sencillo amor, cuando llego a la segunda, es doble mi corazón, cuando llego a la tercera, es triple mi inspiración, y cuando llego al home, es un hombrón de amor. Hombrón de amor, la mujer que a mí me inspira, Hombrón de amor, la que siempre me motiva, Hombrón de amor, eres tú mi medicina, mis amigos a mí me dicen, que me estoy volviendo loco, mis amigos a mí me dicen, que me estoy volviendo loco, y yo les digo que sí, que estoy loco por ti, y yo les digo que sí, que estoy loco por ti, lo que pasa es que no entienden, y esto que por ti siento, es algo tan grande, que llevo en mi corazón. Hombrón de amor, la mujer que a mí me inspira, Hombrón de amor, la que siempre me domina, Hombrón de amor, eres tú mi medicina, Hombrón de amor, y para los que no creían, Hombrón de amor, llegó Juan Bolivares, el samurai en bachata, sorpresa, ay mamá, Mamito el cuchillo, Johnny Nova, agárrese, Hombrón de amor, Hombrón de amor, no, que no, Mis amigos a mí me dicen, que me estoy volviendo loco, mis amigos a mí me dicen, que me estoy volviendo loco, y yo les digo que sí, que estoy loco por ti, y yo les digo que sí, que estoy loco por ti, lo que pasa es que no entienden, que esto que por ti siento, es algo tan grande, que llevo en mi corazón. Hombrón de amor, la mujer que a mí me inspira, Hombrón de amor, la que siempre me domina, Hombrón de amor, eres tú mi medicina, Hombrón de amor, eres dueña de mi vida, Hombrón de amor, y como me gusta la pelota, ahí va tu hombrón de amor, el samurai en bachata, mami, vamos allá. Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal!